Estamos cerrando el año de la Escuela de Arte de Oficio. Acá van a recibir en diferentes rubros, diferentes oficios, casi 450 personas, un poquito más, tal vez, de 450 personas. Hace poco cerramos el Super Arte, que también es un tipo de Escuela de Arte de Oficio para niños con discapacidad, 70 recibieron ahí. Y lo bueno es que acá ellos aprenden una, diríamos, una actividad con la cual después pueden ejercer su propio peculio, generar su propio peculio, por ejemplo, con la feria como la que tenemos acá enfrente, donde muchos de los que están trabajando hoy ahí salieron de la Escuela de Arte de Oficio. Entonces ahí se cerraría el círculo virtuoso de enseñar práctica, después ponerla también a disposición de la gente y generar el ingreso familiar, diríamos como un aporte al ingreso familiar. Salen profesionales acá, ingeniero, ¿no? Exactamente. Electricistas, aire acondicionado. Limpieza de piletas, albañilería, mucho de pastelería, los que preparan los tragos. Nosotros, con el curso de bartender, cuando vos recorres la mayoría de los lugares gastronómicos que se preparan tragos, son gente que se recibieron en la Escuela de Arte de Oficio. Y eso, la verdad, que a nosotros nos llena de orgullo porque es una manera de ver, haber visto el futuro allá en el 2015, ¿no es cierto? Que la gente iba a necesitar, porque ya se veían problemas económicos, se veían problemas de encontrar trabajo. Y generamos la escuela esta para que aquel que no se podía insertar a un mercado laboral a través de un empleo, lo genere a los recursos a través de un oficio. Y eso creo que se logró y es el círculo que estamos cerrando hoy. Gracias. Gracias. Gracias.